hola y bienvenidos de nuevo medicinaria de marketing hoy vamos a ver lo que es un clic bait el clic bait o sebo de clics es una técnica de redacción que consiste en crear titulares sensacionalistas que no siempre corresponden con el contenido su finalidad es atraer a visitantes e incitarlos a dar clic en el contenido seguro que alguna vez te ha ocurrido que has leído un titular fabuloso y luego al leer el contenido te das cuenta de que no dice nada te has sentido decepcionado te has planteado no visitar más esa página efectivamente es un arma de doble filo la decepción de la persona que clica y no encuentra lo que busca no es algo bueno para nuestra marca muchos sitios recurren a la práctica del clic bait con enlaces ambiguos y añaden un exceso de imágenes vídeos u otros elementos pero sin información realmente de valor en esencia el clic bait o clic bait es una forma de conseguir visitas a la web sin embargo esta técnica puede ser útil si se emplea de la manera correcta ten en mente siempre que debe satisfacer la curiosidad y busca de información con datos reales y valiosos algunos ejemplos de titulares usando esta técnica podría ser no te creerás lo que pasará si le des esto los cinco secretos jamás contados sobre la forma de ganar dinero esta casa tiene un misterio de escondido que ha sido desvelado después de un siglo mi consejo usa esta técnica con precaución si google detecta que tienes una tasa de rebote muy alta probablemente te penalizará y la tasa rebote significa que las personas entran en tu web no encuentran lo que lo que realmente promete el titular y salen sobre la marcha intenta ofrecer valor antes de primar sobre el número de clics si aún no te has suscrito a mi canal por favor hazlo porque me ayudarás muchísimo nos vemos en el siguiente vídeo